Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar, esta vez en FIFA 20, las mejores monedas del mercado, las tenéis disponibles en la mejor página web. Ya sabéis, con el código ERNES, un auténtico descuentazo. Todo en la descripción. Y ahora, mide tu suerte en FIFA Jackpot. Sobres increíbles al mejor precio. Y además, con el código ERNES, obtén aún más monedas. Lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20, aquí al canal. Y ojo, porque tengo mucha fe en el día de hoy. Y es que becario, EA me debe algo. EA me debe, me debe bastante EA Sports. ¿Por qué? Pues porque cuando EA puso su SPC de icono Baby, yo me hice dos. Vale, me hice dos. O sea, me hice dos iconos. O sea, entregué bastante pasta. Y que me tocó en uno de ellos, pues... Esto que estáis viendo aquí. Como veis, solo lo he utilizado 10 partidos y la verdad que me ha parecido una mierda. Vale, me ha parecido una mierda. O sea, mal. Pero hubo otro SPC más, ¿de acuerdo? Hubo otro más, otro icono Baby, que me la jugué. Dije, me la voy a jugar. Y me tocó algo un poquito mejor. Que fue esto que estáis viendo aquí. Esto mejor, la verdad. Fijaos que he jugado 72 partidos con este Frank Lampard. Que de primeras yo dije, no me renta nada. O sea, no me convence la carta. Pero luego tengo que reconocer, pues, que es una carta que, oye, me ha dado algo, ¿no? Pues en algún partidito, quieras que no, pues este Lampard cumple, ¿vale? Igual que el Koeman que habéis visto antes es una mierda, ese Koeman. Pero este Lampard, pues, más o menos cumple. Y tú dirás, Ernest, después de esos dos batacazos, después de esos dos SBCs fail que has hecho, que eran una F como un castillo, todavía harías uno más y yo te diré, pues no, pues no. Pero lo estoy haciendo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Pues porque me ha salido bastante barato, ¿vale? Como estáis viendo, ya he entregado dos. Quiero que sepáis que el de valoración 88 a mí me ha salido completamente gratis. Y que por eso estoy haciendo este icono medio asegurado. Si no, ni de puta coña. O sea, si no yo, esto no me lo haría yo ni de coña. Porque me parece carísimo. Porque por más de medio millón de monedas que cuesta, ¿eh? Que cuesta más de medio millón de monedas, os podéis fichar el icono prácticamente, quitando los mejores, pero os podéis fichar un pedazo de icono espectacular. Pero bueno, becario, lo hago un poco también por el canal, ¿vale? Lo hago un poco por el canal. Y dicho sea de paso, porque me está saliendo por unas 120.000, 140.000 monedas. Barato, la verdad, bastante barato. Venga, no seas rata y ábrelo, que tenemos ganas de ver qué es lo que toca y de reírnos un poco de triste. Te voy a meter una hostia que te voy a saltar la gorra, fíjate lo que te digo. Que últimamente está inaguantable este señor, o sea, es que de verdad, vas a salir por la ventana, becario. Te lo prometo, ¿eh? O sea, antes de que acabe FIFA 20, sales volando por la ventana. Bueno chicos, y antes de ir con ese icono medio, quiero hablaros de la mejor página web para abrir sobres con justicia. Estamos hablando de FIFA Jackpot, sí, es una página que ya he traído, pero es que hoy además os traigo un sorteazo que tenéis. Os lo voy a estar dejando por aquí, el enlace del sorteo, ¿de acuerdo? Lo vais a tener también por aquí. Tendréis el de la web y tendréis el del sorteo, ¿de acuerdo? Lo vais a tener todo aquí abajo en descripción. ¿Cómo funciona FIFA Jackpot? Muy fácil chicos, pillamos FIFA Jackpot Points y nos vamos a los Food Packs. Como veis, tenemos los FIFA Jackpot Points, tenemos 40.000 y tenemos que conseguir abrir y conseguir esas monedas, ¿de acuerdo? Para luego pasarlas a nuestra cuenta. Por ejemplo, este sería el valor medio y tenemos que conseguir sacar más de lo que aparece ahí, ¿no? 4.600 monedas cuesta un pack de Future Star. Pues vamos a empezar con uno de estos, 320k necesitamos en monedas, vamos a por ello. Vamos y no vamos a llegar, no vamos a llegar. ¿Quién va a ser quien nos toque aquí? Icon E. Con Icon E no llegamos chicos, nos quedamos en menos de 200.000 monedas, un poco F, la verdad. Vamos a abrir uno de Hitliners que necesitamos 245.000 monedas, un poquito más barato este, a ver si tenemos más suerte. Este parece que sí, ¿eh? Locura con este, chicos. ¿Quién será el Headliner que nos da toda la ganancia? Mertens, muy bien, chicos. Luego tenemos el de Icono, que este es más caro, ¿eh? 475.000 monedas tenemos que conseguir, pero me la juego. Vamos a por ello. Uy, 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 ese Seedorf, qué rico, qué rico, mami, ese Seedorf, más de 800.000 monedas, sacada tremenda, chicos. Como estáis viendo, a veces ganamos, a veces perdemos. Sí es verdad que la ganancia puede ser mayor que la pérdida, eso también os lo digo. Vamos con otro de Future Star, va. Porque aquí no la podemos sacar muy fuerte, si sale algo tocho. Bueno, no está mal, no está mal. Ahí está, un Rodrigo que hace que suba bastante. Fijaos, ¿eh? 600.000 monedas prácticamente, muy ricas. Y vamos a despedir con otro de Icono, venga. Nos la jugamos con otro de Icono. Y en este también vamos a tener suerte. Ahí está, chicos. Pues, madre mía, qué locura. Best, claro, best. Nos vamos casi al millón, casi al millón de ganancias. Ahí está, con este pedazo de sobre. Chicos, ya habéis visto lo fácil que funciona FIFA Jackpot. Luego, simplemente dais vuestros datos para que os vuelquen esas moneditas a vuestra cuenta. Y recordad también que tenéis un pedazo de sorteo por aquí abajo en la descripción. Recordad que con el código ERNEST tenéis un porcentaje extra de monedas para vuestra cuenta. Así que no dudéis en entrar ya en FIFA Jackpot. Bueno, volvemos al lío que no me quiero poner tenso. Bien, nos queda por entregar una plantilla 85, la cual tengo ya hecha, ¿vale? Para que no os pongáis nerviosos. Y, por supuesto, lo vamos a abrir con escondite, ¿de acuerdo? Evidentemente, lo vamos a abrir con escondite. ¿Veis que esta es la plantilla que he entregado? Una plantilla que, bueno, que he visto que más o menos salía barata. Así que vamos a entregarla. Nos da un sobre de dos jugadores únicos. Por cierto, quiero aprovechar para deciros EA Sports por qué dais esta mierda de sobres. O sea, por favor, dar algo decente. Ya que nos estáis cobrando una pasta por hacer cada SBC, pues darnos algo decente. Y por no hablar de cuando encima ya los sobres son intransferibles. Que eso ya también manda huevos. Bien, vamos a la tienda. Vamos a abrir los dos sobres. Y luego, evidentemente, ya, pues, bueno, los dos sobres. El jugador, el sobre, mejor dicho, que trae dos jugadores. Que es una mierda. O sea, va a ser, va a ser una mierda. Procedo a abrirlo para que lo veáis. Vale, ahí lo estáis viendo. Como va a ser una mierda. Evidentemente, es que no va a salir ni panel ni nada. Va a salir un media 80. O 81. Que en el caso va siendo un poco lo mismo. Y ahora vamos a hacer el icono medio. Lo vamos a abrir ya. El icono medio. Maravilloso. Fantástico. Espectacular. Tú al club. Tú a tomar por culo. Y, chicos, vamos a abrir, como digo, el pedazo de icono medio. Y lo vamos a hacer con el escondite. Así que me voy a dar la vuelta. Evidentemente, ¿de acuerdo? Le voy a dar ya. Ahí se está abriendo. Y. 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 Vamos a ver. ¿Dónde está? Se está abriendo. ¡Ah! Me doy la vuelta. Me doy la vuelta. Lo voy a pasar a la X. Me doy el reloj. Ya sabéis para guardarlo en el club. Y esas cosas. Y nadie sabe lo que ha salido. Nadie lo puede saber ahora mismo. Vamos a verlo. Vale, chicos. Tenemos en calidad especial. Y vamos a ir viendo posición por posición. Como habéis visto, tengo a Lampard. Tengo a Koeman. Y esos son los Baby, ¿vale? Y luego también, os lo digo para que no os asustéis con los iconos. Tengo también un Crespo de 90. Y evidentemente también tengo a Lautru. Pero bueno, eso es un Prime Moment, ¿vale? Vamos a empezar por el portero, chicos. ¿Quiere un portero? La verdad es que no. Porque os he oído hablar muy mal de los porteros iconos en general. Así que no quiero un portero. Vamos a ver. Vamos a ver. Y es Leman. A la primera. Maravilloso. Fantástico. De verdad, ¿cómo puedo ser tan desgraciado? O sea, ¿cómo puedo ser tan desgraciado? Ponerme por los comentarios, por favor, si puedo usar a Leman o no lo puedo usar. Porque, claro, encima hago un escondite y me sale a la puta primera. O sea, de verdad. Y sobre todo, de verdad, chicos, ponerme por los comentarios si merece o no la pena este Leman. Porque ya os digo, es que ha sido lamentable. Ha sido lamentable. O sea, a menudo escondite más patético. El escondite más corto de la historia. Pero bueno, era posible que saliese un portero, ¿vale? Ponerme por los comentarios. No me interesa ver los rasgos que tiene. No me interesa ver los stats que tiene. Porque realmente lo de los porteros, pues ya sabéis que no se corresponde tanto con las stats. Lo único bueno de tener un portero icono, pues es que me va a dar química con los dos centrales. Quitando eso, nada más. Así que bueno, este ha sido mi icono medio. Y ahora tú te estarás preguntando, Ernest, ¿harás otro sobre de estos de icono medio? No, ni de broma. O sea, ni de coña. Ya se han olvidado de mí los de EA. O sea, se pueden reír de mí una vez. Se pueden reír de mí dos veces. Se pueden reír de mí... Se pueden reír de mí todas las veces que les de la gana. Igual que hacen de todos nosotros. Se ríen y se siguen riendo. Alguien lo tenía que decir y se dijo. Así que bueno chicos, este ha sido el vídeo, ¿vale? Un poco corto, un poco breve. El vídeo de hoy, ya lo sé, ¿vale? Pero bueno, quiero deciros con esto que realmente no merece la pena. O sea, sinceramente, si estáis dudando en hacerlo, yo particularmente no lo haría, ¿vale? Es verdad que me ha salido súper barato. Y bueno, pues ahí lo tengo, ¿no? Por si quiero dar química a los dos centrales, a lo mejor no me viene mal. Pero realmente chicos, esperaba alguna cosa un poquito más potente. Así que, una buena F para mí, una buena F. Te dejo que me pongas la F bonita, maravillosa, fantástica. Por ahí abajo, por los comentarios. Y por mi parte, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado. Espero, por supuesto, que te hayas entretenido con este vídeo, ¿vale? Con este fail, con esta F maravillosa y fantástica. Y nada, recuerda, repitad la like, suscríbete, activa la campanita, todas esas cosas. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete!